Buenas tardes, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 6 de enero de 2016. Estos son los temas que hace noticia a las 12.30 horas. En Sudamérica, el delantero uruguayo Sebastián Abreu fue anunciado hoy como el nuevo jugador del Sol de América de la Primera División de Paraguay. La noticia la dio a conocer Miguel Figueredo, presidente del equipo solense, en su cuenta oficial de Twitter con el mensaje Regalo de reyes para todos los hinchas solenses. Sebastián Abreu es jugador del Sol de América 2016. Rumores vinculaban a Abreu con Deportivo Guastatoya, lo cual fue desmentido con esta noticia. En Suiza, el hondureño Alfredo Howitt, presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, aceptó hoy ser extraditado a Estados Unidos, según anunció la Oficina Federal de la Justicia de Berna. Howitt fue detenido el 3 de diciembre en Zurich junto al paraguayo Juan Ángel Nafut. Ambos son sospechosos de haber aceptado sobornos de varios millones de dólares. En España, el Valencia, con un triplete de Álvaro Negredo, puso pie y medio en los cuartos de final de la Copa del Rey, arrollando por 4-0 al Granada hoy en la ida de los octavos de final. Negredo anotó a los minutos 7, 62 y 82. En otros resultados de la jornada hasta el momento, el Atlético de Bilbao venció 3-2 al Villarreal y el Mirandés empató un gol con Deportivo La Coruña. En el calcho, la Fiorentina ganó 3-1 en su visita a Palermo, hoy en la jornada 18 de la Serie A italiana, con lo que se colocó líder provisional, mientras que la Juventus, que se impuso 3-0 al colista en la Verona, se puso segunda en la clasificación. El Inter de Milán, que empezó el 2016 y la jornada como líder, tiene la oportunidad de recuperar el mando si vence este miércoles en el terreno del Empoli. Más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. Compostorio. Permanente. Cumpleo. Compleo. De la Prasa. Ándria.